A ver, no vamos a hacer porque todas las que son deporativas es lo mismo, ¿de acuerdo? Siempre el clan maga es la sencillez, entonces no nos complicamos con muchas cosas. Vamos a hacerla por el ángulo malo, ¿de acuerdo? El ángulo malo, ¿de acuerdo? ¿Cómo que se le vaya así? No, no, en circular, y cuando nos vienen aquí al costado, el problema que tenemos es que este es muy malo, porque si yo hago esto, me entra, ¿de acuerdo? Mucha gente tenemos carencia de hacer esto, pum, entonces vamos a ampliar un pequeño truco, ¿de acuerdo? Es, si hago esto, aquí, a joderme la pendiente, o si hago con la punta de la mano hacia arriba, Bajo el cuerpo, y si hago con la punta de los dedos hacia abajo, lo subo, y luego por la defensa, pues es la correspondiente. Si yo lo hago así, pum, bam, 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 ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y si lo hago, y si lo hago por abajo, es pum, exactamente, ¿de acuerdo? Vamos a coger, vamos a coger un principio, ¿sabéis? 360 grados, ¿de acuerdo? Lo que es de cintura para arriba, es siempre igual, y lo que es de cintura para abajo, es otra defensa, pero realmente es siempre lo mismo, ¿de acuerdo? El único punto conflictivo que tenemos, es el que hemos explicado antes, es este. Yo veo que una persona, me viene con el cuchillo, me viene así, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Él me viene, yo puedo hacer ahora. ¡Uy! ¿Por qué? Porque me ha engañado. Por eso empleo el truco, él me viene, pum, y me bajo. ¿De acuerdo? Y me bajo. Y ahora de aquí, ¿cuál defensa te voy a hacer? Ya, se supone que le he golpeado, y ya paso a controlarlo de aquí. ¡Bam! 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 Brazo recto. ¿Para qué? Porque ahora él, haz fuerza. Él hace fuerza, y yo ahí aguanto. Pero si yo tengo el brazo flexionado, ya es su fuerza contra la mía. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante. ¡Bam! 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 Si me voy a acercar a él, siempre pongo aquí. ¿Para qué? Para evitar sus cabezazos. ¿Te llamas la idea? Y cuando paso el cuchillo por delante de mi barriga, no me quedo aquí. Para grabármelo yo mismo. ¿Qué hago? Lejo hueco, y ya voy al desarme. Puedo hacer este desarme, o podemos hacer este. ¿De acuerdo? Y si me viene por abajo, o sea, perdona, si me viene en el mismo ángulo, pero yo dudo, igual yo, ¡Bum! ¡Bum! Y ya paso, y me llevo aquí. Y me llevo aquí. Y le estoy controlando. Y le estoy controlando. ¿De acuerdo? Misma defensa. De cintura para abajo, lo mismo. Él me viene de cintura para abajo. A ver si, normal, o sea, ahora, ¡Bum! Golpe. Y yo ya estoy entrando. Y desde aquí, ahora, me llevo al suelo, y ya paso a hacer el control. Y desde aquí, el examen. ¿De acuerdo? Venga, baja.